...y arriba de la referencia ofensiva David Camps Bagún en el banquillo de Xopera, a Yawa, a Nadia, Daniel López y a Alejandro Erruéz. En la línea central, tenemos el antecedente que va a formar el movimiento de aquí en Corea, el titular del capital de la Unión Perú, el primer edad de la siguiente presentación, el plan Murcia, el curso ha pasado durante la jornada, y con todo lo preparado ya, y pues, porque acaban de ir a coalla, y con todo lo que se va a hacer es que se va a hacer en la línea central de la Algeciras, en una mañana en la que los jugadores, y yo creo que especialmente tú, vas a pasar mucho calor, Juanma. Sí, la verdad es que hace muchísimo calor aquí abajo, pero bueno, son gajes de oficio y tengo que combatirlo de la peor forma posible. Bueno, Juanma, la liberación de la Algeciras, lo hemos repasado, Romero, Mike, Perú de Petrera, Dani Gallardo, Ganet, Juanma, Iván en la retaguardia, digamos más ofensiva, Pato Itano y arriba, David Camps, ¿qué me dices? Bueno, la verdad es que lo comentaba con Paco Guerrero, que me gusta mucho la alineación, una alineación 11, tipo de la Algeciras de Club de Fútbol, y bueno, la verdad es que, como siempre, pues Guti puede salir a ganar en todos los campos, y veo que es la alineación más pobreza, ¿no? Para este tipo de campo, la Algeciras tiene que ejercer su objetivo. Va a sacar de centro el conjunto algecirista, 11 y 30 de la mañana. Carlos, también te quiero preguntar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, un saludo a todos los oyentes de Algeciras al Minuto Radio, que estamos en el Guadalquivir de Coria, y estamos con nuestros patrocinadores, los recordamos rápidamente que estamos, a ver, que tengo aquí la chuletita, con Campea, con Traversur, con OniCube, con Gartel, con Fon House, con La Esquinita, y con tiradelésbaratas.com. Juanma Torres, buenos días, ¿eh? Buenos días, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien, plácido y perfecto. Bueno, pues vamos a ver si nos podemos llevar una victoria para Algeciras, una victoria que permita al conjunto de Altena, David Gutiérrez Guti, mantener el liderato en el grupo décimo de tercera división, después de que ayer el Écija se pusiera líder tras vencer en el San Rafael de los Barrios, y bueno, pues, pisa los talones al conjunto, como digo, en Tena, David Gutiérrez Guti, Álvaro. Pues con siete puntos se ha puesto el éxito y con siete de momento, provisionalmente, después de estos primeros 20 segundos, está la Algeciras Club de Fútbol, que es el que busca ya atacar por el costado izquierdo, con mucha presencia de público de Algeciras. Juanma, ¿quién lo va a adquirir, eh? Sí, bueno, viene el autobús de la Peña a la bufanda, y bueno, hay mucha gente, ¿no?, que ha querido acompañar. Es un viaje bonito, un viaje cercano, y bueno, siempre la provincia de Sevilla, pues, es habitual en los desplazamientos de la Especiras Club, no ahora, sino históricamente, ¿no? La verdad es que es un desplazamiento cercano, relativamente cercano, y hay muchísimas detalles. Hay que decir que el CESPE está en unas condiciones aceptables, salvo por esa parte que verán por la pantalla. Bueno, el centro, el centro, el centro, el centro, el centro que tiene una plaga de gusanos, una plaga de gusanos. Ahí, ahí es justito. Bueno, eso es muy peligroso para los moradores, porque ahí puede pasar algo gordo, Dios lo que no lo quiera, pero bueno, vamos a ver. La anterior gala de Algeciras, Tano, buscaba el primer disparo lejano, al cual se lo intentaba también hace poquitas fechas en los barrios. Se marchó alto el remate del atacante de dos hermanas. Primer minuto de juego, como siempre en los Algeciras, al minuto radio, y en directo, este juego de fútbol de Algeciras, jornada 3. Echa un poco más en el calendario. El saldo de Daria Gallardo, con Catano, intentando orientada sobre la presión de David Camps, se despeje el medio centro de David Rodríguez. Juega Juanma por dentro, se asocia con David Camps, quiere abrir a la derecha, prefiere disparar directamente. El primer remate de la Algeciras entre los tres parados, lo bloca Isco, sale con ganas el conjunto de Guti, Juanma. Sí, la verdad es que el equipo ha salido con muchas ganas, ganas de llevar la vida del partido, y bueno, de momento muy bien, ¿no? La verdad es que tenemos un centro del campo exquisito, Alba, a mí personalmente me gusta mucho. Además, me gusta la combinación de color de rojo y blanco, con el pantalón blanco. Sí, obviamente como ya el Coria viste con el pantalón azul, me gusta, me gusta. También eres muy de salir a correr a partir de mañana vestido así, Juanma, ¿eh? Hombre, por supuesto. Más me tengo que comprar la camiseta, ya. Nos ha salido con muchas ganas el Algeciras, ha tenido ya la primera ocasión, y ya la intenta de nuevo David Camps, por la parte derecha, la dejada para Pato, engancha la pelota el jugador cordobés, rebotó, ese pase de Camps en Pato, el balón es para el Coria, Coria que viene con un único punto después de dos jornadas, hablábamos esta semana con Mariano Suárez, nos decía que su equipo tiene menos puntos que juego obtenido en estas dos jornadas, empató aquí en casa contra el Guadalcanza 2, eso lo dicen todos los entrenadores, también es verdad, y perdió en las cabezas 2-1 el pasado fin de semana ante el Cabezas, ayer estuvimos en los barrios viendo ese Unión Écija, me gustó mucho el Écija, me gustó muchísimo el Écija, que yo creo que va a ser de los que está ahí arriba, a buen segundo, ganó muy bien el Castillejo el otro día, pero ayer dio una sensación de equipo muy, muy compacto, con Marrufo, nuestro amigo Jesús Marrufo en el centro del campo, y con varias cosidas por delante que me gustaban bastante del Écija, y también por la otra parte me gustó muy poquito la Unión Deportiva de los barrios, pescolistas, no ha marcado un gol en tres partidos, va a reforzar la plantilla, pero cuidado con la Unión, porque ha entrado en un bache, en este inicio de temporada complicado, y va a la embrija la semana que viene y reciba el 0. El despeque de Jesús Romero, perdió directamente fuera del campo, 3 de juego de la primera mitad, va a sacar de banda al Coria, hace mucho calor ahí abajo, Juan Manuel. Muchísimo calor, la temperatura es infernal, la verdad es que vamos a un moreno bueno hoy aquí, y hace dos años también pasamos un calor tremendo, era medio de mayo y pasamos un calor tremendo, y hoy pues igual, lo intenta el Coria, ese balón que ha rechazado en el banquillo del conjunto local, que viene tapotando, ese intento de pase de Juanma, el lateral, conjunto sevillano, un Coria que tiene alrededor de 20 jugadores de la montilla, y 16 son naturales de Coria del Río, con orgullo de un pueblo que va a gastar su feria el próximo martes, podría haber sido en dos semanas la feria, porque yo lo he visto y digo, pero tengo que hacerlo después, tomarnos... La preferia, la preferia, será como el bien del panorillo, imagino. Dani Gallardo, al servicio lateral, se nos caga mucho, de momento, por este costado izquierdo, el Algeciras, hicimos la vuelta de Iván, la vuelta de Pablo Ganet, también ahí en ese centro del campo, la verdad es que da mucha presencia el guinecuatoriano, el guinecuatoriano, gracias Álvaro, da mucha presencia en el centro del campo, y en el futbolista, que le da mucho carácter al algeciras club de fútbol. El balón para el Coria, arriba de Isco, va a ganar la batalla, por arriba Pato, se mete en apuros ahí el cuadro local, le intenta Kams en tres cuartos, puede buscar el disparo, espera Tano, la llegue de Dani Gallardo, por el carril izquierdo, va a sacar el pase atrás, madre, la ha tenido en la primera serie, el Algeciras, se va a un enboca de gol, y las manos en la cabeza del capitán, Iván Turrillo, Juanma. Pero que bien el Algeciras, en estos primeros compases del partido, Álvaro, está llevando completamente las manijas del terreno, todas sus parcelas, y la verdad es que muy bien, tocando la pelota, llegando hasta el final, y le está gustando muchísimo, cómo ha empezado el Algeciras, en esta calurosa mañana de septiembre, aquí en Coria. Grande escala ahí de Dani Gallardo, el remate flojo, se perdió del capitán de las Algeciras, el cuero en el centro del campo, intenta ganar la batalla, Juanma, hace el suelo con todos los patos, todo lo que falta, deja de seguir el colegiado, la mueve Rubén Sánchez, en tres cuartos, un buen jugador, lo ven este Rubén, con pasado, también en el Coria, con el Calán, y la Extremadura, a finales de la temporada pasada, y en la balona, son muy jugadas por la balona, porque apenas, no llegó a debutar, por el fichaje, que es aquel de Canario, tenemos las pelotas, para el conjunto de Mariano Suárez, quinta temporada, del técnico, ribereño, aquí en su Coria natal, con un paso, por las calafonas inferiores, del Real Betis, y para los pies, atada de Iván Turrillo abajo, sigue siendo el balón, entre, mucho barullo, para uno y otro equipo, con el que la juega Daniel Edrera, trasando para el Gato Romero, un poco largo, sobre la figura de David Camps, la deja pasar Juanma, Iván se asocia con el, jugador de la Algeciras, el número 8, transeando el cuero, Edrera, sobre Dani Gallardo, en la izquierda, puede intentar la jugada, en el largo personal, Gallardo cae, alta, bueno, se ha empezado, un poquito también, Dani Gallardo, pero la pelota, sigue siendo, rojiblanca, de una Algeciras, que está dominando, en este inicio de partido, el momento me está gustando, en estos primeros, 6, 7 minutos de juego, Mike, con apuros, para sacar la pelota, viene la ayuda, Iván Turrillo, metiendo ahí a Escoba, riendo su parcela, Pablo Ganet, pero ahora sí que hay falta, el capitán Algecirista, tenemos mucho fútbol, la pelota esta mañana, de domingo, vamos a repasar en breve, los horarios, porque también está jugando, el rival, teóricamente, más directo, del Algeciras, como es el Betis B, desde las once y media, en Alcalá, Betis B está ahí también, con la Copa Federación, con la ida de la final, con, el San Fernando, el pasado miércoles, el balón en defensa, de Gonzalo, con el petazo largo, central, hacia otra cabeza, como era la de Miguel Ángel, Berlanga, el saque lateral, rápidamente botón, con el Coria, que es el que intenta, trasear la pelota, por el centro, el cambio largo, que a pasar, Dani Gallardo con la cabeza, con el control Tano, con el punto de meter la pierna, el atacante del conjunto, el control de Rubén Sánchez, recupera limpiamente, la Algeciras, que sale, rápidamente triangulando la pelota, desde la cueva, y bueno, un trasploso de su afición, para Dani Gallardo, que acaba la profundidad, de David Campos, a la izquierda, se la lleva, Pedro, lo mueve el menudito, jugador del Coria, por la derecha, y le va a llegar sin problemas, a Jesús Romero, a ese balón, tenemos ya el primer gol, de la mañana, Sevilla C1, Gerena C0, minuto 11, de momento Alcalá Cero, Betis B0, el balón para el Algeciras, Dani Edrera, el balón, el cuadro del Virrojo, de momento con tranquilidad, Iván sobre, la posición de Berlanga, se quita la pelota de encima, cuando ahí a David Campos, de ser buena, rechazado Gonzalo, ha sido lo propio, curro, se ha pegado, un castigo, para el lateral, Juanma del Coria, y de momento, como lo ve, Buti, Juanma, lo tenemos cerquita, si, la verdad es que, como lo tengo pegadito, y de momento, está muy contento, con lo que está viendo, en el terreno de juego, la verdad es que, la gente, pues está siendo, rey, dueño y señor, de este partido, ahora mismo, ganándole metros al Coria, y bueno, de momento, Buti, bastante contento, buena puesta en escena, de momento, si señor, del Algeciras, que, está ya en el minuto, 9 y 40 segundos, de esta primera mitad, raseando la edrera, sobre Gallardo, de primera, para, el intento de conexión, con Juanma, pero venía de nuevo, Pablo Gennet, con Mitre, a barrer por ahí, con ese metrónomo, que tiene Sabru, con el al centro del campo, se apoyó en Adrián Maik, que en la descarga, de primera para Iván, círculo central, del terreno de juego, balón para el Algeciras, que, primeros compasos de partido, ya 10 de juego, con 0 a 0 en Coria, rechazado Dani Gallardo, está siendo el hombre más activo, de la Algeciras, estaba de izquierda, sacar a Juanma, para el conjunto, que viste de amarillo, y de azul, el balón, se ofrecía Curro, presión de Pablo Gennet, no hay falta, el balón de nuevo, propiedad de su compañero, Gonzalo, en la tarea defensiva, José Romero, sale de zona Berlán, que atrapa ese balón, en cobertura, y de nuevo, el balón va a ser, para el Algeciras, Juanma, pegando sobre Iván, aleja para Gannet, y vuelta a empezar, en un Algeciras, que está serenando, de momento, el camino, a intentar aceptarle el golpe, al rival, cambio largo de Tano, no hay un gol, por poquito Maik, que es, estamos en el 11, Carlos, dejó los 0 a 0, de momento en Coria. Estamos en el 11, y los seguimos, retransmitieron directo, en la sintonía, de Algecirasalminuto.es, en Algecirasalminuto, radio, como siempre, con nuestro equipo, Juanma Torres, hombre, siempre, 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 nunca fallamos, bueno, pues, hay que recordar, que estamos con Traversor, la agencia de viajes, que dirige Juan Parada, en el 956, 63, 40, 29, te lleva los mejores viajes, sobre todo, si vas al norte de Marruecos, estamos con Outlook Café, con discoteca Cube, ¿te gusta la Cube, Juanma? Me gusta mucho, todos los que van mucho, ¿no? Ahí la apertura, ¿no Juanma? De vez en cuando, de vez en cuando. Y por supuesto, las mejores ofertas de telefonía, que están en Fon House, en el centro comercial Carrefour, en Palmones, allí tenemos ofertas, el fútbol a 0 euros, y además, 100 euritos menos, si te llevas tu iPhone, y ahora que ha salido el iPhone 7, pues, ni te cuento, y estamos también, con tiras de led, baratas.com, que está frente al parque feria, ahí, ahorras luz, porque te llevas todo el material de iluminación, a unos precios, fuera de mercado, o sea, una auténtica maravilla, lo que tenemos en tiras de led, baratas.com, ataca, saca de banda, o de esquina, mejor dicho, porque tengo una pala de delante, y no la veo, el coreacloss de fútbol, Álvaro. Es la primera pelota parada, que va a tener el conjunto coreano, desde la banda derecha, la cuelga ya José Romero, bien rematado, Gonzalo, pero muy desviado, va a ser, el, al que tiene, al que trata de salir a la contra, porque es Pablo Canet, sí, el que está ahí tirado, a la banda, y ya, tranquiliza mucho más la situación, Maikers, sobre Berlanga, abriendo el campo para, Dani Gallardo, al lateral de la línea, Dani Edrera, pegando un cortito sobre Canet, este para Iván, le acompaña por delante, Dani Gallardo, que lo ha visto muy bien, la incorporación del lateral, del Alpec, y se ha hecho muy, como está Dani Gallardo, que es centro del, número tres, rechazado, Gonzalo, y va a llegar Iván, para apoyarse, empato, lo deja de nuevo para Iván, que toca de primera, no está fuera de juego, David Camps, que se mete dentro del área, el remate, es corner, es el primer saque de esquina del partido, y está Tana en el suelo, Juanma. Sí, bueno, los primeros compases del partido, Álvaro, quizás pues, le falta a la agencia un poquito más, de jugar por el centro, la verdad es que está, haciendo su juego por la banda, por el centro, por el centro, visto lo visto, mejor que no juegue, ya, pero creo que por donde está, por donde está habituándolo, está la cosa jodida, está regular, pero bueno, quizás es lo que le falta a la agencia, para, quizás para rematar la faena, en estos primeros compases, donde la agencia, pues está llevando, completamente, el rumbo de, de este partido, por cierto, qué calor hace ahí abajo, no me quiero ni imaginar, lo que está pasando el fútbolista. Poco abajo en el primer córner, de mañana para el Algeciras, va a colocar Juanma, en el guante, que todos sabemos, ya el número 8, un pasadito, remataba Dani Edrera, y en segunda jugada, va a llegar el balón, al salto de Maíquez, en la entrega, yo creo que no fuera de juego, efectivamente, la verdad es, balón para el Corian, recuperación defensiva, consignándonos el cuarto de hora, en la primera mitad, y hoy la vuelta de Iván, Juanma ha dado con la suplencia, de Jesús Ayala, buen amigo Jesús Ayala, siempre, el bueno de Jesús Ayala, que bueno, se ha visto relegado al banquillo, pero bueno, Iván es, como ya sabemos, aparte de un magnífico futbolista, pues un líder, en el campo, en la caseta, y otro de los futbolistas, llamado a ser un título, indiscutible, lo que pasa es, la historia es, ¿a quién quitas? aquí quitas exactamente, es que, hoy está, los 19, se ha quedado fuera, Juanca, y claro, y está ahí, o el buque, en el medio campo, en... Claro, y hoy, quieras que no tienen, la baja de José Mitardío, medio forzada, que se le va a cargar, a otro importante, pero es un bendito problema, ¿no? Claro, ha quitado un fallo, ha quitado, sobre el curro, cuidado, que ha sacado rápidamente, la vaselita, y ha quitado fuera de juego, menos mal, Juanca, y el Algeciras ha estado, parado, con el que se le ha gustado, nada, nada, a la discutir, el técnico de la Algeciras, que dice que, bueno, mucho más estabilado, ahí por favor, hay que estar muchísimo más atento, que a Dani Edrera, en defensa, sí que es cierto, que está llegando el Algeciras, que está moviendo la batuta, pero, un poco rematando mucho, sobre la portería de Isco, Aba Pato, la Maike, hay una entrega con el exterior, pero, tiene la cabeza por ahí, Gonzalo, se asocia bien, ahí José Romero, chaval muy rápido, el Jeren hace dos temporadas, el que es Isco, el que la mueve, saca cortito, al control de Pedro, Pablo Gané, no hay ni un choque, con el número 6, porque sabe que, mucho más fuerte, falta, por cierta forma, está ahí, en el descanso, os lo diré, perdón, vamos a, echamos en vistazo también, a la gente de Campea, vale, que ha venido, Juanmita, sí, sí, perdona, te digo, que echamos ahí, en el descanso, un vistazo también, a la gente de Campea, hombre, dale su, de acuerdo, por donde lo tenemos, ah, pues no tengo ni idea, vale, pues lo localizamos, y le damos su, su cariño, como se merece, es un momento de hacernos, el diseñador oficial, el esponsor oficial, de la escena, de la escena, de la escena, de la escena, cuidado la contra del Coria, Pedro, montando la jugada, para un 5, para 4, el centro directo, de Juanma, atrapado, que es un romero, que tiene tranquilidad, sí, quizás se ha diluido, un poquito, el dominio de la escena, ahora el Coria, está un poquito, más arriba, y bueno, como pasen, conforme pasen, los minutos, pues supongo yo, que la escena, se establecerá, un poquito más, en el terreno del juego, hace muchísimo calor, Carlos Álvaro, evidentemente eso, pues los futbolistas, es un punto negativo, para ellos, ¿no? Pues nuevamente, el balón para la escena, operado ya, al cuarto de hora, de la primera mitad, 0 a 0, fue el gaísco, para llegar ahí, sin problema, Dani Gallardo, para dejarlo sobre Juanma, tiene a Campos delante, también a Paco, que recibe al de la frontera, que puede engancharla, es de ahí, le echaron compañeros encima, tiene que pegarla ante Juanma, se apoya en Gallardo, juega Dani sobre Tano, en la izquierda, al centro directo, de primera de, Manuel Asencio Tano, que recupera su propio balón, juega con Camps, era Iván para Juanma, y ahora está en el suelo Tano, pidiendo falta, que está mucho más atuco, pero está de momento Tano, para cadete, y es lo que le está reclamando Guti, que si te dan, y te quedan en el suelo, no te puedes quedar en el suelo, tienes que, tienes que levantarte rápido, impresionante verlo, empezar a correr, está pidiendo paz, ahí el colegiado, tanto los banquillos, como los jugadores, estamos discutiendo Tano, con el capitán Israel, yo voy a coger, el Borrino de Pablo gané hoy, va a coger su calidad, también, y ahí Danilo entre los dos, entre Juanma, y Danilo Gallardo Aragón, a la izquierda para el Coria, golpeado Israel, pasan los años, y sigue el mismo capitán en el Coria, y Danilo Gallardo, para Camps, va a intentar ganar la batalla, se alimenta en falta, pero después ha ido el colegiado, y ahora tampoco hay, capitán dos fantasos de Juanma, por retención de balón de, uno, se choca, ahí está, bueno, bueno, eso, eso, no veo nada, no veo nada, no veo nada, eso, no veo nada, no veo nada, absolutamente nada, y bueno, la verdad, es feísimo, ¿no? Es que no, es que es cómico, teatro, vamos, teatro, tal, amarilla por engañar a Luis Hache, sería el delegado, sería el delegado, y el lineal está diciendo, está diciendo, el delegado, que lo toma la tarea, el delegado, no creo, y se va, y se lo saca, dice que no, es que no sé qué hacen, hablando sinceramente con él, desde aquí, que no estoy pegado, porque estoy cerca, visto, y que no había nadie, encima el otro contado, una pantonima, pues hay falta, a favor de las Algeciras, por delante, en la línea divisoria, la va a colgar Juanma, subió a cuatro objetivos, del conjunto, albirrojo, a la pelota, al segundo palo, va a llegar Daniel Herrera, intenta proteger, Pato, se despeje de José Romero, llega directamente, para el control de Pedro, que quiere abrir el campo, acompaña Juanma, por la parte derecha, al final número 10, está absolutamente, libre de marca, Juanma, tiene que venir, el sudocayo, el nuestro, Juanma González, para proteger ese balón, que llega de nuevo, en las piernas de Israel, que puede golpear, en fin de entregar, sobre, Juan Carlos, de la izquierda, al centro pasado, mete bien la cabeza, Dani Gallardo, para llegar sin problemas, ahí va a Anturrillo, se apoya Juanma, y pide un poquito más, de tranquilidad a los suyos, porque está la vez que giras, Jarete, sobre el terreno de Juanma, empezamos bien, pero se ha ido diluyendo, ese efecto dominador, que había impuesto, al equipo de Guti, en los primeros compases de partido, Juanma, perdió la pelota en el centro, porque Israel, para, el control de, Rubén Sánchez, falta, de Pablo María Clávez, ahora, van todos a pedirle, la amarilla al colegiado, y ha dicho hasta, hasta que ha visto la amarilla, Luis Sánchez, ha dicho a sus compañeros, que fueran a reclamarla, en la arbitra, con mayor violencia, en fin, balón para el Coria, alcanzando ya el minuto, 21, de la primera mitad, con 0 a 0, Romero, ha sacado rápidamente, la pelota del conjunto local, balón para Curro, en la izquierda, se marcha bien de Berlanga, el disparo, directo, ha volado el gato, ha volado Romero, Curro tiene peligro por la banda, que no lo conocemos, que mano ha sacado, en su Romero, se ha perdido una muy buena mano, está muy, muy bien Romero, eh, por la meta de la Algeciras, también no, le están llegando un poquito más, en los últimos minutos, un balón para el conjunto de casa, que dialoga, dialoga con el cuerpo técnico, David Guti, de cómo se acercan las cosas, como no se están haciendo, no, en su forma de ver ahora, en este Ecuador, que llevamos ya, de la primera parte, de Álvaro Carlos, va a sacar de banda, de nuevo el Coria Club de Fútbol, ha perdido directamente, se va a lo por línea de fondo, el saque de puerta, para el Algeciras Club de Fútbol, bueno pues recordamos, Campea, Traversur, On y Cube, Gartel, Fonjao en la esquinita, y tirasneresbaratas.com, nuestros patrocinadores, los que nos ofrecen, el partido de Algeciras, aquí en Algeciras al minuto, Radio Juanma Torres, ¿Es cierto Carlos? Venga, dilo. Lo que tú has dicho de la esquinita, un saludo de nuestro amigo Juan, hombre, que no nos acordamos nunca de él. Pues ahí lo llevas. Que me comí un carabinerazo, el domingo, que estaba para quitarse, las tapas, era el sentido. Sin pagar, ¿no? No, no, pagamos, pagamos. Siempre se porta Juan, porque Juan es un fenómeno, pero pagamos algo, algo pagamos. Algo, ¿no? No más que pagan la multa, algo, 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 no más que pagan la comunidad. Y tampoco, y tampoco. Estamos en balda, de nuevo, ahora de Adrián Maiket, está calentando poquito a poco, no la mañana, sino el ambiente del campo. se está calentando un poquito, pero por parte del gol del core, la verdad es que no entiendo yo, ese anti-fairplay, ¿no? Del gol del core, ahí tirado por el suelo, desde joven, la verdad es que, bueno, no es muy entendible, Álvaro, pero bueno, cada uno juega sus cartas. Me extraña también, ¿no? Porque Mariano, como ven de otra vez, el guino, un entrenador de ese tipo de roles, del gole, bueno. ¿Tienes más uno de los que vinimos aquí? ¿Tienes más uno de los que vinimos aquí? Sí, es verdad. No se ha dado nada en el core, y parecía esto la guerra, ¿es el coso? Es verdad, parecía la shock y el verdad, correcto. De hecho, lo expulsaron en esa última jornada, de hecho. Pero parece esto la guerra de Etiopía, pero no va el calor, que tipo se ha llevado. Va a sacar la falda al Coria, superado, Ecuador de la primera, 23 de partido, 0-0, Guadalquivir, entre Coria y Algeciras. Bueno, José Romero por la banda, se ha cambiado ahora de costado con un cuflito, el que lo entrega Luis Sánchez sobre Guadalquivir, ahora va plantando su campo a la Algeciras, defendiendo mucho más el balón. Sí, ahora se quejaba Tiscán de que no estaban ahora mismo saliendo, y que no le llegaban balones, Se lo ha dicho a los compañeros, a Guadalquivir, y ahora habla con Guti, y dice que se está desfondando y que evidentemente no le están llegando balones, ¿no? Estamos aquí dialogando. Bueno, por cierto, esperate, te está saludando Jesús Montilla, le veo por aquí de reojo, grande Jesús Montilla, diciendo que vaya como está el campo. Se ha tirado al suelo con todo Berlán, que despejar ese balón, va a llegar de nuevo el cuero para los pies de Pedro, el centro, el interior, cuidado, se rechaza vía mano, lo han quitado al colegiado, despeja Berlán, y el balón va a ser para Juan Marín, Bregán, tiene que entregarla en falta, sobre el cabrón de Algeciras, ahora está tirando mucho el cobre de garra, de garra, de impresión, de físico sobre todo, y es lo que más o menos está medretando un poco con Algeciras, Carlos Álvaro, que es lo que está diciendo Mariano, que hay que estar muy encima de los gatos de Algeciras, porque es verdad que, bueno, hay un centro del campo con muchísima calidad y que en cualquier momento pues esas chispas pueden salir y de la poli a Algeciras. Bueno, tenemos la pelota con punto albinojo. Y ahora lo discute y que no le está gustando. Demasiado, como estaba cuando lo decían. Abroganez, salteándola. Pero es que se apoya en ese buen balón que controla Pato con apuros. Un ganador al Coria. Falta. Me ha tirado por Luis Sánchez. Se van discutiendo mucho los jugadores del Coria con el colegiado Muñoz González que fue el árbitro que nos pitó en ese partido ante la Lebrijana. Lo habíamos recordado en el coche, ¿cómo? vamos a perder por ese partido. Por comentar un poco raro de aquel partido, pero bueno. Esto era Paco Guerrero, ¿no? que otro desaprensivo, ¿no? Hay de todo, ¿no? Esto de las categorías de Dios. Buscamos recuperarle a Iván de Pedro. Ya de primera. Recuperado bien, Iván. Asociéndose para Pablito Canet. De nuevo para el 10. Carritán entregando sobre Daniel Edrera. Y de nuevo Iván Turrillo. Cuando en ese pase que atapulta a Juanma, le dobla ya ante Dani Gallardo. Prefiere asociarse por dentro con Tano que sigo insistiendo, me gusta mucho más por dentro que por fuera. Pero, así lo ve Guti. Iván. Jugador en barullada de los dos equipos. Con la cabeza Juanma. Viene a recuperarla Gallardo. De nuevo para Juanma González. Pablo Canet. Sorteando rivales en el centro del campo y entregando atrás ante Berlaca tratando de darle salida al balón en Algeciras. Jugando con Pato. Se da la vuelta en el centro. Tiene que retrasarla más todavía sobre Berlaca. Y este en horizontal para Daniel Edrera. Para abrirla. Para su topario Dani Gallardo aquí en la banda. Por fin encontrar a Juanma que la pierde que se queja con un golpe en la espalda y lo ha dicho el asistente. Está muy encima está muy muy encima ahora el cuadro del Coria. No la proteja tampoco. Está muy encima el cuadro del Coria y la Algeciras pues no está no se está sintiendo ahora mismo cómodo con el juego que está empezando en Coria. Muy encima sin dejar pues que el equipo piense en el respire y eso evidentemente pues le está afectando negativamente a la Algeciras que es de lo que se vea con el técnico de la Algeciras también Guti y Reguti. Berlaca. Ahora con el espacio Iván puede encontrar la llave que le dé la apertura a la Algeciras de este marcador en el día de hoy y el centro al asado de Maika es la Pablo Ganet llegamos sobre pato de nuevo para el guileno se ha dado le han dado un golpe en la cara y se ha enfadado ahí Pablo Ganet con el capitán Curro que le ha dado un golpe no se dice que está en el topo porrazo no, 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 no y otra sobre la Algeciras ahí va a tomar un otro más sobre la Algeciras un saque de puerta para el Coria el Coria lo que tengo es muy en general como te he dicho dando vulgarmente corrazos y bueno evidentemente si al fútbol no le agrada no me gusta la Algeciras que como sabemos tiene un centro en el campo pues de Tokio y no le favorece no, es que el fútbol agresivo del conjunto sevillano entrando el Coria y el Algeciras también un poquito en esta batalla un poquito menos futbolística y falta para el Coria en el centro del campo vamos a colgarle arriba Juanma perdón Gonzalo el 1-5 un pego largo del central que creo que se va a perder por línea de fondo un centro que se marchó a saque de portería el Romero palabras textuales hay que sacarlo y sacarlo de partido con los palos que le están dando a la Beckham que lo tengo ya lo tengo no demasiado cerca pero lo escucho perfectamente lo están intentando que es lo que está que es lo que claro es el juego con el otro sin el Coria como hemos dicho esta mañana cuando habíamos llegado el equipo con el equipo que es Zillero y se está viendo demostrado Pato tirado al centro de Iván que está corto ahí el capitán de la Algecina puede ver falta de Juanma Rodríguez tarjeta perfectamente ahí va la Juanma sigue insistiendo el capitán de Israel al colegiado no ha hecho ninguno María todavía al Algecina aunque tampoco que esté pegando el acceso al conjunto de Guti Isco sobre Gonzalo para el central se da la vuelta José Romero buen chaval este José Romero entrega para el Capi cambia bien Israel por delante para Dani Gallardo aguanta el bueno el Coria Club de Fútbol en la parte derecha salió mientras que me hace para la Algeciras por la Dani Adrera Romero saliendo de su área en la Algeciras intentando siempre evitar el pelotazo el que combina con Adrera el que venga a recibir desde atrás para Alito Ganet con Tano primeras para Pablo la silla sobre Berlaga no Ganet entregante Maiket le cuesta encontrar espacio a la Algeciras le está costando pero bueno es un momento con tranquilidad en esta jugada Dani tiene el balón largo complicado ahí para Dani Gallardo se queda llevando a favor del Coria se va a buscar la pelota ya de su lateral de Juanma superada la media hora de la primera mitad con el 31 0-0 falta de baño sin el juego para el Coria entregando hacia la izquierda se queda la opada de Juanma a mover el lateral que se tiene que frenar buscar compañeros en quien va a cuidar será Rubén Sánchez recibe Israel devuelve o no para el número 2 controla José Romero aquí en la izquierda acaba la David Camp son fatal que se puede marchar bueno la jugada personal de Tano se marchó de 2 lo pudo con el tercero y se enfada consigue el mismo Tano la recupera de Israel pelotazo largo la comió un poquito ahí Dani Gallardo tiene que venir a tapar Dani ha cuidado esta espera que no hay nada por favor Dani Gallardo se marcha bien de la primera de hoy eso es amarilla le han pegado muy feo le han pegado muy feo pero yo no sé de qué se queda lo sufremente él la asume pero claro también pide que le ha pegado un codazo en el cuello y es que no es normal lo de y se dura un cuerpo del cuello también del hombro no es normal también lo del cuerpo del cuello encima le ha pegado dos y la segunda que la ha pegado en el cuello en la nuez eso me lo pega a mí todo bien solo lo que pasa que Dani Gallardo es un león se refresca porque sinceramente habrá unos 45 o el 6 grado aquí dentro de juego le ha pegado un codazo en el cuello y el time break que tuvimos en Sevilla Carlos bueno pues le ha pegado ese minitugo porque le pegó Ávila Barra de Arango ¿te acuerdas Álvaro? lo hacemos casi igual bueno pues ahí hacemos el descansito para refrescarnos ¿y en qué minuto estamos Álvaro? estamos en el 33 de la primera mitad bueno pues recuerden minuto 33 se lo cuenta en directo la sintonía de Arceciras a Minutos Radio hablamos con nuestros patrocinadores recuerden hablamos de Campea de la pizzería que está en Fretomás del Valle número 7 hablamos del Traversor la agencia de viajes que dirige Juan Parana en el 956-6340-29 te lleva te programas los mejores viajes sobre todo si vas al norte de Marruecos On Loose Café ya está abierto como siempre discoteca Cube la marcha la referencia en Algeciras Gartel que es el que nos ofrece la tona Gartel que es el que nos ofrece este sonido de calidad Fon House en el centro comercial Carrefour de Palmones en la galería comercial con las mejores ofertas en todas las marcas en todas las líneas de móviles la esquinita del rinconcillo y tirasdelefbaratas.com con la que ahorras iluminación porque todos los productos los encuentras a bajo precio en tirasdelefbaratas.com y seguimos en el descanso seguimos en este descanso que suelen ser unos dos minutos para tomar aire que hace un calor en el frenario a Bona Torre también le podrían dar agua la verdad es que no veo el calor que hace aquí lo que me voy a tomar es no lo digas no lo digas refresquito cuando termines el descanso impresionante Carlos tú quieres jugar a campeón lo voy a coger pero con refresquito porque no veo el calor que estoy pasando aquí imagínate los futbolistas ¿no? bueno en líneas generales lo que ha dicho Guti que hay que estar si ellos están dando hay que estar muy por encima de eso que no nos pueden ganar en ese juego y que la adversidad pues es más que lo que va a hacer el core es lo que básicamente le ha dicho David Guti a su jugador que esté Waterbreak o Timebreak o Tiempo Muerto o como se llame o Break Break o Time Square 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 como perdón o Time Square o Time Square o Time Square a ver si está metes a ver si le ha pedido disculpas también el capitán Dani Gallardo también que le ha pegado que le ha pegado un manotazo está hablando ahí con Guti el árbitro están discutiendo a ver de dónde se saca no ha salido la pelota sino que ha sido falta yo creo que no se acuerda del colegiado vamos yo recuerdo que se paró con una falta pues la de Daniel Gallardo fue falta fue falta mi guardada mi guardada mi guardada mi guardada ya ha vuelto también el jugador de Gisconio que le daría al hombro era el lateral Juanma me dicen Juanma que estás desarrollando un acento de Nottingham muy peligroso si por lo que no estoy del inglés me estoy poniendo muy griteño te mandamos de corresponsal a la Premier jirlandareña estuve en la National Day el otro día el National Day un compañero tuyo de la terraza la escucha siempre la mueve Pablo Gannett Pablo en el centro pues patadita de tono ahí a la Divisí no? a la Divisí no? a la Divisí a la Divisí a la Divisí a la Divisí la mueve bien David Cams a la Divisí 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 Canez con la pelota viene aquí a Dani Gallardo Coyentano tiene que soltarla por dentro para Iván Iván de primeras con Pato uy, uy, uy ya me están pegando es que encima se desee o los volta o vamos a dar como acabamos es que forma claro es que hay un problema que la Lucia tiene que poner aquí tirada por medio hay futbolistas ganó Guadma para lo que no hay para todos es que fíjate lo que tenemos en el fondo del campo Toni Gallardo con la pelota se la lleva de trompicones pero la mueve bien el Linese la entrega sigue a la izquierda no hay fuera de juego de Iván Turrillo va a venir al centro ese pase por dentro Anturrillo faltó muy poquito para que David Camps se embocara ese balón a la portería va a intentar evitar Juama que se pierda por la línea de banda lo ha conseguido David Herrera se va a apoyar en su guardameta Romero pero ese es el camino Álvaro ese es el camino llegar uno y otra vez y uno y otra vez gol del Betis Benalcalá 0-1 minuto 38 con una cadera con Beganet con Tano se pone Coyas en Berlanga se ha picado sobre la cadera de Tano sobre la banda derecha ha perdido Tanito porque la fuimos recuperó el Coria Rubén Sánchez alón profundo ahí Berlanga se le escapa en velocidad José Romero puede venir del centro al interior Ese pase lo tapa bien con el muslo Dani Drener Recuerda la Algeciras en la pelota Pezca Berlanga arriba Y el balón dispara a Pato Ha encontrado una buena vida de escape Ahora la Algeciras para intentar salir hacia adelante Juanma tiene metros por delante Le dice a Kams que se meta Un poquito más hacia adentro, pero claro, está solo Puede intentar Juanma en la jugada individual Pero complicado, Dani Gallardo Incluso de paso delantero ahí Ahora hay que recular El cuarto más complicado está ahora Se marcha bien Pedro Deja seguir el colegiado, el balón va al cuadro local La pierna de Iván Turrillo que recupera al capitán de la Algeciras Sigue el conjunto al virajo con la pelota José para el juego y eso nos gusta Iván Paratano, la alcuata por delante Se marcha Iván con apuros Entregado atrás para Hijo que se puede complicar la vida La saca el meta del Coria Gonzalo la sortea No hay que ver el balón de la banda para el Coria Dice Mariano, hay que acudan los suyos a insistir un poquito más Y ahora está la primera parida del partido Campeo a través del sur, Onicube, cartel fonjado en la esquinita de TiraderezBagatas.com Se lo cuentan directo a la sintonía de Algeciras, Alminuto Radio Algeciras, Alminuto Puntores Creo, Álvaro, que andamos en el 40, ¿no? Sí Según mis cálculos 39 Cinco minutitos para que termine la primera parte No se mueve el 0-0 ¿Cómo está la cosa por ahí abajo, Juanma? Pues David Guti, como te he dicho, ¿no? Haciendo indicaciones Ahora después del water break El equipo parece ser que ha subido un punto de intensidad Bueno, un poquito más conforme con esto Pero evidentemente ahora en el descanso Supongo que le dará instrucciones, ¿no? Para que el equipo vaya por el partido Ahora también ha bajado un poquito la intensidad del fútbol del Coria Lo juega esta, recuperación buena David Camps tiene que ver a Tano Entraba por la parte izquierda absolutamente solo El que la mueve es Pato Se frena, se mete dentro La juega con Camps con apuros para intentar rematar Y el balón va a acabar en línea de fondo Pero se hace de banda a favor de Algeciras David Camps la que coge le tira puertas Esa es una diferencia que teníamos con otro delantero Como la coge, le pega de donde sea, de su casa Llega a encontrar ahí a Tano Que se movía solo con la banda Y lo mismo otro gallo hubiera cantado La verdad es que está un poco solo Y el enganche de Tano ahí Por acá Camps, precisamente, Mara Maiketh Pato, se atreve al centro Es complicado ahí el intento de salto de David Camps Falta más presencia ahí en la seguida Alvaro, creo que él está haciendo aquí Ese último pase por dentro, de momento Bueno, está llegando En el Algeciras, cuando estamos ya En cuatro minutos Marchemos a los estudios Por cierto que me he olvidado decir Que estamos también en el 674-708-352 Lo dice Juan Luis, dice Juanma Torres, pide agua Que te vas a ahogar Y más mensajes por aquí Bueno, ahora los vemos Que tenemos ahí más 674-708-352 El teléfono de Guasapeo En Algeciras, al Minuto Radio Balón para el Coria Vamos a buscar a Juanma Tranquilidad de Mariano Para proteger Juanma Al medio centro, David Rodríguez Para Pedro Y ahora agarrado Uno agarrón Dos agarrones Abajo Salo Y el pisotón Bueno Y el pisotón de Diego Bueno Pero yo Es que Yo no entiendo esto La verdad es que Ha ido a jugar del Coria Ahora Está tan mediando Está diciendo Pero ¿Qué quiere? Lo ha agarrado tres veces Lo ha tirado Lo ha Se ha jugado del Coria Que se queja mucho Que se queja mucho Bueno, pues nada Estaremos los demás ciegos Dani Adelera Tras para Romero Juega con Berlanga Desde atrás Pidiéndole ahí Un poquito más de velocidad Al juego Al Algeciras Hablo Galet Hablo para Juanma Incorporación de alguien Que vuelve a escasear Apoyan Iván Que tienen que ir muy atrás Y van a recibir Tano Es que yo veo Al que tiene que estar Fuera de sitio Si Iván está por delante Y Tano es la banda Mira, mira Mira cómo está buscando Allá Mira cómo está buscando A toda la lucha Mira cómo está buscando A toda la lucha Bueno Está claro Lo que quiere el Coria Bueno Bueno La cosa está clarita El Coria Que está buscando Sacar a las Algeciras Del partido Hay que salirse de eso Y ahí Y ahora Claro Y ahora la cosa está En que las Algeciras Entran entre el juego Que es lo que no debe hacer Entrar Pero vamos Que el Coria Que el Coria Este intentando sacar A las Algeciras A base de De un juego No demasiado Legal Por decirlo de alguna manera Es claro y evidente Es Juanma Que se apoya en pato Ahora tiene espacio Para intentarlo No le acompañó Maike Dios mío De mi vida Va a ir a tener Fado de cutión Maike Vuelta a empezar Para las Algeciras Que tiene espacio ahí En esa zona De campo contrario Pablo Ganet Coge la pelota Y se marcha hacia adelante Que bien ha encontrado La vía de escape Para Dani Gallardo El centro Va a acabar en corner Una buena Una buena La intención De la Algeciras Que va a disponer De un saque de esquina Antes de acabar En la primera mitad En pre-explorada Decía uno Que es que Dani Gallardo No se cansa Que viene a subir 70 veces Y hace falta Número todo el partido Y evidentemente Lo hemos visto Una y otra Y otra vez La gente va a por la banda De bueno De futbolistas Del línea Espectacular Va a sacar Tano Ese corner La cuelga a Tano Al interior Muy cortito Ha despecado el Coria Cuidado Dios mío De mi vida Michael Con la tarjeta Nos ha confiado Ante Rubén Que bien Dani Gallardo En la cooperación Fantástico El lateral De la carrera Tiene a Juanma solo Tiene también Por delante a Tano No hay fara de juego Lo intenta Juanma En la jugada personal Piquito del área Puede buscar el disparo Juanma Espera la llegada De Pablo Que puede cargar la pierna Prefiere habilitar Paracans De milagro Y Lolo Es para Isco Está la algeciras Ahí Ahí Pero Termina de creérselo Dani Edrera Atrás Sobre Romero Estamos ya en descuentos De la primera 1.45 Y 5 segundos Se va a añadir 2 minutitos Al menos A esta primera mitad Pablo Fue al ganesto Ante Iván Para Juanma Recibe Tano La deja de primera Para el 10 Subiendo La algeciras Por el centro De nuevo para Juanma Esa pelota La catapulta Dani Gallardo Apertura por delante No llegó Juanma Pero la recuperación Ahí ha estado a punto De producirse el favor Del conjunto De Virojo Lo que hay es falta Minuto Minuto 45 Largo ya Empiezan los primeros Cansancios En el lugar Del core La intensidad Está siendo muy alta Ellos quieren Pues a base de intensidad Y de físico Intentar Pues Tapar La calidad que tienen Las éxilas Ya supongo Que las éxilas En la segunda parte Sobreponerse Sobre ese físico Y esa calidad Que las éxilas Tienen Vamos a ver Cómo Acontece La segunda parte Carlos David Rodríguez De los gemelos Aquí al lado del río Tremendo Vaya Puñetazo Que le ha pegado A la espalda De Vizca Jenga Con el rato Juega Gonzalo Juan Carlos En la izquierda Respeta bien Mike Evita que se viene No Vamos a hacer que de banda Estamos ya en el 46 y medio Cortando mucho en faltas ahora El juego El árbitro Primera jugada La primera mitad La va a tener el Coria Toma 20 segundos De marcharnos Al descanso Va a ser el Juan Carlos Pelotas de arriba Entrega Juanma Acaba la recuperación Iván Y nos vamos a ir En cuestión de segundos Al Disparso Que le va a venir A los dos equipos Mueve Ico De los brazos arriba A través de saltado Toma con el codo Sobre Dani Gallardo Lo mueve Pablo Canet Y ahora Lo mueve Pablo Canet A por Pablo Canet Lo complicado es que Pablo Canet No entra en ese juego Sí, porque un futbolista De muchísimo carácter Ya no lo decía Rafa Millado Los otros días La terribles Que es un futbolista De carácter ¿No? Y de Que imprime carácter En el término de juego Ya, nosotros empezamos la pelota Que no estaba entramando Pero no estaba entramando Lo estaba entramando Y bueno Y va a tener Yo creo que ahora sí La última en la oficina Porque estamos operando Con ese set El delgado del Jorge Que es que le falta Porque evidentemente Sabe que La tienda Y el que está haciendo Una fulenta Y el que le ponga Que es pues Pues desplazar No, pues un poquito de agua Carlos Te quedaba esperado ¿Qué? No, hombre Estamos bien Bien, ¿no? La falta Juanma Entra Dani Herrera Por detrás La prolongación dentro Pega el Jorge Mira el coronómetro Al colegiado Y todo tuyo Juanma Torres Se ha acabado Se lo va a poner de la parte Y ahora lo que protesta Sí, bueno Tres que sirve Algecidra solo No, prácticamente No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Me dice la fulenta De Algecidra Que la sé Que después Van directamente A refrescarse Vale, vale, tranquilo Sin problema Algecidra Vamos a tomar Un recaculita Cerquita Bueno, pues Hacemos una pausa Recuerden Al término de los primeros 45 minutos En el Guadalquivir De Coria Nosemos el marcador Algecidra 0 Coria 0 O Coria 0 Mejor dicho Algecidra 0 Hacemos como decimos Hacemos una pausa Y regresamos enseguida Hasta luego